Hay coches con los que uno no tiene palabras para describir las sensaciones que produce su conducción. Los hay que, más que ponerlos tú al límite, son ellos los que te ponen a ti contra las cuerdas. ¿Qué sientes cuando tienes bajo tus órdenes a 720 caballos? ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando el motor que llevas justo pegado a tu espalda te grita 8.000 vueltas? ¿Cuando su empuje no parece desfallecer nunca? ¿Cuando cada marcha sube o baja en el mismo tiempo que dura un abrir y cerrar de ojos? Ferrari, el sentido más estricto de lo que significa la palabra Ferrari es quizá la respuesta a todas esas preguntas. Y es que estoy hoy ante un modelo que yo creo que es trascendental, es muy importante en la marca del caballino. Como sabes, es el F8 Spyder, es la versión descapotable del tributo. ¿Y por qué digo que es un coche muy importante? Porque yo creo que estamos ante uno de los últimos de su especie. Y lo digo casi casi al 100% de seguridad porque el sustituto de este F8 Spyder seguramente traerá algo de electrificación. Será ya híbrido. Y por eso deja este modelo como único y el último de esa especie de berlinetas descapotables con el V8 justamente respirando a la espalda del conductor y con la tracción trasera. Por eso, mientras existan, hay que celebrarlo y no se me ocurre mejor forma de hacerlo que desgranar cada detalle de esta carrocería tanto por fuera como por dentro y exprimir los 720 caballos de su V8. Para mí, este es el mejor representante de lo que es Ferrari. Su esencia es diseño, pero también es radicalidad mecánica, es diversión y es pasión al volante. Y contar con un motor V8 de 3,9 litros en las tripas es el mejor aliado posible para lograr que un diseño así emocione también al volante. Un bloque que ha sido nombrado como mejor motor deportivo del año hasta en cuatro ocasiones. Luego te hablaré de él, pero lo que quiero ahora es deleitarme con cada rincón de esta carrocería firmada por Flavio Manchoni y que empieza con un espectacular frontal y unos faros que rompen realmente con la raíz de lo que venían siendo hasta ahora las berlinetas que eran faros mucho más verticales. Ahora, como veis, son horizontales. El F430 inauguró esa mirada vertical en el frontal que ha ido evolucionando hasta el 488 GTB. El F8 Tributo ya evoluciona para cambiar esa mirada frontal hacia una mayor horizontalidad, una evolución que culmina con el Ferrari SF90 Stradale. Ferrari, por otra parte, ha vuelto a dar una vuelta de tuerca y soluciones aerodinámicas del 488 Pista y desembocan en este F8 Spider con una facilidad alucinante. Y te hablo, como no, del F8 para pegar el morro al suelo a altas velocidades y ser mucho más estable en las frenadas y también en el manejo. La aerodinámica está siempre muy trabajada en Ferrari, eso ya lo sabéis, y además lo hace sin grandes esfuerzos aparentes, sin grandes alerones. Entonces, siempre cuida mucho de esta elegancia. Fijaos en la silueta, es todo un fluir de líneas y lo que hace Ferrari es aliarse con el viento para crear flujos alrededor de la carrocería y de esa forma crear más carga aerodinámica. Y ya que estoy aquí en el lateral, esto es importante. Capota, dura retráctil, tarda 14 segundos en dejarte con el cielo por montera el mismo tiempo para hacer la operación al contrario. El movimiento es súper silencioso y lo puedes hacer hasta 45 km por hora. En la zaga se recupera el guiño a los grandes Ferraris del pasado con los cuatro pilotos redondos, salida doble del escape, difusor y una anchura enorme. De hecho, todavía no te he dado las medidas de este F8 Spider, así que ahí van 4,61 de largo por 1,98 de ancho y solo 1,21 de alto. La batalla son 2,65 metros. Y no me quiero olvidar ni de los neumáticos ni tampoco del equipo de frenos, porque como se suele decir en los agradecimientos, nada de lo que este coche es capaz de hacer sería posible sin unos discos carbocerámicos de serie de 398 mm en el eje delantero y 360 mm en el eje trasero. Y en cuanto a los neumáticos van firmados por Michelin, son unos pilotes por cap 2 con medidas de 245,35 en el eje delantero y 305,30 en el eje trasero con llantas, en ambos casos, de 20 pulgadas. Y aquí en el interior tampoco hay muchos detalles de los que hablar, porque en el fondo, en la esencia, este interior, este salpicadero es exactamente el mismo que el del 488 Spider. Eso sí, hay detalles que han cambiado, como por ejemplo el volante es nuevo y es más pequeño, para mí es todo un acierto, es más recogidito, más fácil. Después también tenemos unos asientos nuevos que son espectaculares y por último la posibilidad de poner aquí o de incluir una pantalla de 7 pulgadas para el sistema de infoentretenimiento. Pero para mí lo más importante es que no han modificado la instrumentación con este enorme reloj analógico del cuenta revoluciones, es una auténtica pasada ver como la aguja roja va recorriendo todo el cuenta vueltas hasta llegar a la zona roja, es una pasada. Pero bueno, no me quiero enrollar más porque estoy seguro de que lo que quieres es escuchar la orquesta, la sinfonía de 8 pistones que van aquí detrás justamente de mi espalda. Pero antes, sin ningún tipo de remilgo, sin cortapisas, te voy a pedir, te voy a invitar a que aplastes el botón de me gusta, que te suscribas, que nos dejes tus comentarios y que actives el botón de la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y ahora sí, 3, 2, 1, arrancamos. Es una auténtica locura. Jajaja, como empuja este motor, es alucinante. El bloque que tengo justamente aullando a mis espaldas, que por cierto hay que chiquitarse el sombrero porque Ferrari es capaz de sacar un sonido de un motor sobrealimentado que es bestial. Pues este bloque pesa 18 kilos menos que su antecesor, el del 488 Spyder. ¿Y por qué? Pues porque tiene elementos del pista, que es un coche, es una versión más aligerada, como bien sabes, y también del coche de competición de la Ferrari Challenge. En total son 50 kilos menos que el bastante y después el par máximo también se ha aumentado hasta los 770 Nm a 3.250 vueltas. Y según Ferrari, destaca justamente por la ausencia total del Turbolag. Pero eso no es algo que simplemente diga Ferrari, es que lo sientes en tus propias carnes en cuanto hundes el pie derecho. Porque por ejemplo, voy a bajar a segunda, voy en segunda a 3.500 vueltas, hundo el pie y fijaos, en tercera a 3.000 vueltas, hundo el pie y ya tengo salida, ya tengo respuesta. En cuarta hago lo mismo, 3.000 vueltas, hundo el pie y aquí le cuesta un pelín más, pero porque la marcha ya es muy larga y tiene que revolucionarse para conseguir todos los caballos. Pero es alucinante esa total ausencia que hay entre que tú hundes el pie derecho y el motor responde. Como ya ha dejado caer al principio, esta plataforma se remonta al 458, pero la actual es mucho más, obviamente, evolucionada. Digamos que es como el 488 Spyder, pero con las soluciones del 488 Pista Spyder. Dicho de otra forma, tenemos toda la efectividad y la facilidad del uso del 488 Spyder, pero a la vez todo el rendimiento del Pista Spyder. Bueno, para empezar a rodar con el F8 Spyder hay que hacerlo en condiciones de seco como las que tengo yo ahora con el manetino en la posición Sport. Aquí, digamos que tienes un coche perfecto, un coche redondo porque tiene una respuesta muy viva, pero todas las ayudas a tu disposición y además siempre van a estar ahí para salvarte de cualquier imprevisto. Lo único que tienes que hacer es tener siempre presente en tu cabeza que tienes un motor que es una bestia parda de 720 caballos y que empuja una barbaridad. Y la potencia la entregas y ya estás con el motor girando alto de vueltas de una forma muy bestia, de golpe y porrazo y sin avisar. Y en ese sentido se nota que no es un V8 atmosférico porque los turbos están ahí y vaya si se nota. Tu misión en el fondo es bastante sencilla. Tienes que simplemente controlar la velocidad de entrada en las curvas, ser muy cuidadoso con el acelerador y sobre todo medir con la cabeza la longitud de las rectas porque puedes llegar muy rápido a la curva y zampártela. Pero, ahí bambino, si te llega a pasar eso, si llegas a una curva demasiado rápido, pues puedes y tienes a tu disposición a un ángel de la guarda que no es otro que el sistema de frenos, que realmente es brutal porque lo puedes dosificar realmente bien. Tiene una precisión, un tacto exquisito y con él puedes apurar la frenada hasta donde con otros coches no puedes. Es así de sencillo y sobre todo puedes abusar de ellos lo que te dé la gana porque no desfallecen. Pero bueno, llegamos a este punto. ¿Quieres más, verdad? Y ahora, pues pasamos al modo race. ¡Qué barbaridad! Es que no existen las rectas para este coche. Cuando pasas al modo race del manetino tienes que empezar a concentrarte de verdad en lo que estás haciendo porque la precisión aumenta, todo se tensa más, suspensión, motor, cambio y el mundo empieza a viajar a una velocidad que tus sentidos al principio, la verdad, no van a tolerar muy bien. Si te pasas midiendo la velocidad de entrada en curva, sí que es verdad que vas a notar un pequeño subviraje pero es algo bastante sobrellevable y sobre todo tampoco se traslada al eje trasero siempre y cuando no aceleres en ese justo instante. En otras palabras, mientras seas cauto con el pie derecho no te va a jugar malas pasadas. Luego está la dirección que tiene un tacto bastante suave, casi diría que impropio de un superdeportivo. Es muy dura cuando estás en parado, cuando estás menobrando, pero cuando te empiezas a mover pues se vuelve realmente suave. Gira demasiado fácil y quizá ese no es el tacto que uno quiere para buscar los límites pero que eso no te confunda, es una dirección que es muy rápida y también bastante precisa. Para mí diría que la mejor dirección la tiene el Porsche 911, tiene un tacto y dirección exquisito pero bueno, al final en este F8 Spider cuando le coges y te adaptas a ella, le coges el tranquillo realmente es una delicia también. Fijaos que bien gira, que bien puedo inscribir el morro en las curvas y eso es justamente lo que quieres cuando das un poquito de libertad al pie derecho. La caja de cambios también es soberbia, va subiendo y bajando marchas a la velocidad del rayo. Cuando el sonido entra en el habitáculo de manera nítida, unos decibelios que son pura magia y la experiencia no puede ser más emocionante aquí dentro. Conducir un Ferrari a estos ritmos es crear arte sobre la carretera. Madre mía, qué pena no poder comprarme uno. Madre mía, es que esto es una bestialidad. Al final la comunicación que establece este Ferrari con el conductor, con el piloto, es algo que es único y es lo que necesitas justamente para leer cada centímetro de asfalto y para saber encontrar los límites y la diversión sin que todo se desmadre. Tienes a tu disposición una ingeniería que está exclusivamente pensada para ser muy eficaz, muy rápida en cualquier tipo de carretera. Qué bien hace eso siempre la marca del Cavalino. Cuando con el paso de los kilómetros el Cavalino y tú estáis en perfecta sintonía, sientes como todo fluye. El ritual vuelve a repetirse una y otra vez. Aceleras y el motor te pega contra el asiento. Frenas y los discos te dejan apurar hasta donde no alcanza tu cordura. El chasis es una lapa gira plano, utiliza de forma eficaz a unos neumáticos con los que puedes medir perfectamente su agarre en cada curva. Cuando el Cavalino y tú estáis en perfecta sintonía, todo empieza a cobrar sentido en tu cabeza. Cada gesto, cada trazada, te sientes especial y las sensaciones son máximas. Sientes la fuerza de lo mecánico, pero que todavía es como analógico, de la pureza de un V8 dando lo mejor de sí mismo a 8.000 vueltas de su aullido en tus oídos. Despedirse de un coche así, esta prueba, creedme, no es nada fácil. Y me siento un auténtico privilegiado por haberla podido realizar. Hay pocas marcas como Ferrari que te hagan sentir tan especial al volante de una de sus máquinas cuando la exprimes al máximo, en especial en esta, en la que seguramente será la última berlineta de escapotable sin electrificar. Y entre cada vez más coches eléctricos, es un gustazo volver un poco a las raíces de la conducción de antes. Gracias Ferrari por haber hecho posible este F8 Spyder.